Yo soy testigo del poder y de Dios, de los milagros que la he hecho en mí. Yo era cielo y ahora veo la luz, la luz gloriosa que me da Jesús. Yo soy testigo del poder y de Dios, de los milagros que la he hecho en mí. Yo era cielo y ahora veo la luz gloriosa que me da Jesús. Ay, nunca, nunca, nunca había dejado, nunca, nunca, nunca había dejado para mí. En la noche oscura y en el día de hetero, el momento nunca me da Jesús. Yo soy testigo del poder y de Dios, de los milagros que la he hecho en mí. Yo me nacieron hasta ahora, pero, nada de otra, no hay que ver. Vamos a dejar en que no hay que ver. Coca, Coca, la vía de la boca, no voy a desamparado. En la voz oscura, en el día de la cueva, en los pies, no voy a desamparar. Ay, loca, la vía de la boca, no voy a desamparar. En la voz oscura, en el día de la cueva, en los pies, no voy a desamparar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!